Música Me llamo María de Los Ángeles Canampa, vivo en la colonia Enrique Angelelli, en la ruta 5, kilómetro 7 y medio. Luego de la cosecha y de la guarda, elegimos los zapallos que van a ser para la producción de semillas. Trabajamos con el zapallo coquena, que es de polinización abierta, que se puede volver a sembrar, que a la gente le gusta mucho por su color, que tiene un color naranja intenso. Y lo elegimos por su forma, por su tamaño y que siempre esté maduro para poder hacer la extracción de las semillas. Una vez que extraemos las semillas del zapallo, las ponemos a secar al resguardo de las aves, cuidando de que las semillas no sean vanas y que no tengan restos de pulpa. Una vez seca, se las guarda en un clasco con tapa y se le hace un rótulo con la variedad y la fecha de envase. Y se la utiliza en la próxima cosecha. Música Bueno, las características de este zapallo lo elegimos por su forma, tamaño y su relación entre el cuello y su parte más ancha, que sean proporcionales. Y también, este zapallo es un zapallo maduro, que generalmente tiene vetas verdosas. Luego de la cosecha y de la guarda, elegimos los zapallos que van a ser para la producción de semillas. ¿Y cómo es ese proceso de selección? Trabajamos con el zapallo coquena, que es de polinización abierta, que se puede volver a sembrar, que a la gente le gusta mucho por su color, que tiene un color naranja intenso. Este es el zapallo seleccionado para la extracción de las semillas. Así que vamos a cortarlo, a esta altura, para tener más fácil el acceso a las semillas. Ahí tenemos las semillas y vamos a sacarlas en un plato. Con mucho cuidado de no romper. Y acá tenemos las semillas de este zapallo. Luego las vamos a poner a secar para el posterior guardar. ¡Gracias! ¡Gracias!